Gestionar formas de ingresos, diversificar sus producciones, son vías para hacer más eficiente la empresa socialista. Bajo este principio, la empresa avícola de Granma arrendó el local conocido como el Panqué en Bayamo, un sitio a la salida de Manzanillo. Le solicitamos en arrendamiento el local el Panqué, como una forma de cerrar un ciclo productivo, de que nuestras producciones terminen en un restaurante, en una cafetería, aportándole un valor agregado. Eso tendría un impacto positivo en cuanto a la población, porque las producciones serían de primera mano, como para los ingresos de la empresa. Para lograr abrir, es necesario realizar mejoras y asegurar equipamiento. Hemos trabajado con el tema de la identidad corporativa, poniendo los colores institucionales, los logos, el nombre de la empresa. En cuanto a la instalación, hemos tenido que reanimarla en más de un 80% por el deterioro que tenía esta instalación, el sistema hidráulico, el sistema sanitario, el sistema eléctrico. Estamos trabajando también con parte de la inversión que tiene la empresa aprobada en el tema del mobiliario. Ya contamos con los esplíos, los sistemas de clima, los sistemas de televisión, horno. O sea, que en el tema constructivo nosotros tenemos un aseguramiento, un respaldo, para el día que ya pactemos la reapertura de esto, brindarle al pueblo un servicio de calidad. Las ofertas se garantizan con encadenamiento productivo. Queremos hacer la apertura en dos etapas. La primera etapa, la cafetería, con producciones propias de la avicultura, más la que nos encadenemos con productores del territorio. Y en una segunda etapa, el restaurante, con producciones propias también de la empresa, pero que se caracterice sobre todo con la producción de codosní, de la cual también en la provincia estamos fomentando la crianza de esta especie e introducirla en el plato del gran mense, que no tiene mucha cultura de este tipo de aves. El panqué tiene entre sus fortalezas la ubicación y la puesta en funcionamiento validará la búsqueda de alternativas por la eficiencia y la mejora de los servicios del pueblo. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.